El día de hoy con unas botitas increíblemente cómodas, además súper combinables y tienen un detalle perfecto en el talomé, en el tacón, brilloso, como tornasol, rosita, por eso yo el día de hoy los combiné con una faldita de cuero que se ve demasiado espectacular, sexy, con una abierta aquí en la pierna que te van a voltear a ver porque te van a voltear a ver, y un body que es rosita, unos hombreras que están de súper moda, así que no te pierdas este look para que luzcas tu día a día espectacular. Me encantó la combinación, pero yo quiero enseñarles estos.